Según Andrés Guevara, uno de los afectados por la conflagración, el fuego se inició antes de la medianoche y se prolongó hasta las primeras horas de la madrugada, después de que un grupo de personas que participaban en una fiesta en un predio vecino decidió manipular pólvora, lo que provocó el incendio forestal en la vegetación de la finca. Resultamos afectados en nuestro predio, Finca Cañaveral, Bereal Guamito, en el municipio de Los Santos, Santander, debido a que nuestros vecinos, en una irresponsabilidad, decidieron echar pólvora, los residuos de la pólvora cayeron en nuestras instalaciones y resultamos afectados. Afortunadamente, todo un tema material únicamente, dos hectáreas perdidas y alrededor de 70 árboles frutales que quedaron totalmente calcinados debido a la irresponsabilidad de estas personas. Guevara anunció que, pese a que el propietario de la finca vecina reconoció la responsabilidad en el hecho, no obstante no haber intervenido en el convite, ya que había alquilado su propiedad, su familia entablará las respectivas acciones legales por daños y perjuicios. Sí, claro, ya estamos en el proceso que los responsables paguen por los daños materiales, porque la cifra siempre es bastante lavada. Una tierra que estaba en producción, que teníamos nosotros en la familia, ya estamos haciendo el contacto ante la fiscalía para que el responsable del predio, que en este caso es el señor Óscar Muñoz, un exfutbolista, un exjugador del Atlético Bucaramanga, pues responda y nos pueda reparar las pérdidas que tuvimos el pasado domingo. Una situación que por fortuna se pudo controlar a tiempo con los bomberos de Los Santos y nos extendió a otras fincas y predios de la zona.